Quizás lo que acaba de decir el miembro preopinante. Porque yo quería decir que lo que estoy viendo, que nos falta, lo he dicho muchas veces pero quiero hacer un énfasis ahora político exclusivamente, que nos falta discusión sobre lo que podríamos decir no anda bien. Y podría haber como ejemplo lo que él acaba de dar con respecto a la ley de identidad financiera, pero el mundo de la producción, y esto lo reitero de otras veces que lo he dicho, no se ha desenvuelto con la necesidad que el discurso político distributivo de la riqueza y de la igualdad de derechos necesita para ser sustentado. Este es el punto clave y quiero hablar de carta abierta porque yo todas las intervenciones que he tenido en algunas veces, generalmente sobre realizaciones del Ministerio de Planificación que me permitían ejemplificar una central eléctrica o esto o lo otro, y siempre lo hacía con autocensura porque sabía que no caía bien. Los compañeros después me decían ¿cómo andás diciendo estas cosas? Y ustedes saben que vivimos así alguna vez. Entonces la autocensura era un elemento, pedacito, yo recibía permanentemente el embate de haberlo dicho, lo cacho que había dicho, el pedacito que había dicho. Pero esto nos está, hablo claro, jodiendo en el plan actual. Esto es lo más importante de todo, porque los que reivindicamos lo logrado, si no lo hacemos sustentable, no lo tenemos sustentable, estamos en riesgo. Y esto es gravísimo de no tomarlo en cuenta. Entonces, de esto lo quería transmitir de alguna forma, porque esto anda dando vuelta. En los ambientes que esto se entiende, esto está presente. Entonces cuando lo logro explicar a gente que por ahí no logra decir el tema, porque es abstracto, es complejo, cuando no logra decir, y te pongo en fila los argumentos del caso en ese lugar, ¡ah sí, claro, es así! Entonces, ¿cómo hacemos para poner en común un objetivo superador? Porque las bases las tenemos. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a llegar a un gobierno presuntamente de Scioli. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación es que va a ser un gobierno quedado, de pista, tranquilo, como quieran tibios, no sé cómo queramos ponerlo, pero es como creemos algunos que va a ser. Si es así, este es el momento de instalar lo que falta, lo que vos acabas de decir. Porque si se instala políticamente, es casi imposible no ejecutar algo, generar la controversia, porque no tenga duda que todos estos temas de los cuales yo estoy hablando y vos acabas de hablar son temas que pisan callos. Y pisar callos en política es indispensable para hacer transformaciones. Entonces, el asunto es que si no vamos a pisar callos porque no es el momento, los callos nuestros van a doler, de lo que pensamos de esta forma distributiva, y la cosa va a venir para atrás, y eso es lo que, por lo menos yo, insto que no suceda. Bueno, esta era la sustancia de lo que quería decir, transmitirle a mis compañeros que son ustedes, y veamos qué podemos hacer. Nada más.